¡Epa! ¡Oíla acá! Hombre grandote, hombre chiquito Uno que grita y otro que habla muy pasito ¡Hombre con barba! ¡Listo! Ahí va, ahí va girando Hombres Compañía Limitada Maestro, bienvenido a Hombres Compañía Limitada Por favor, tomáselo Aquello de lo que los hombres no hablan ¡Hombre grandote, hombre chiquito! Estrena miércoles 7 de septiembre, 9 y 15 de la noche por Telepacífico ¡Hombre grandote, hombre chiquito! ¡Vaya rareza! Saber de ellos a mí sí me interesa ¡Hombre grandote, hombre chiquito!